Las familias de 61 viviendas de la Comunidad La Esperanza a Pantillo del municipio de Matiguás que disfrutan y gozan del servicio de energía eléctrica con este buen gobierno sandinista. Y gracias también a la empresa Enatrel, hoy se están beneficiando en este proyecto 61 familias protagonistas de este proyecto de electrificación en la Comunidad La Esperanza. El proyecto contó con 5.19 kilómetros de red y una inversión que supera los 3 millones de Córdoba. Nuestro gobierno, el presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario que siempre están acordándose de nosotros pues y es una bendición de Dios ver estos beneficios que han llegado a estas comunidades tan lejanas entonces nos sentimos agradecidos. Ha sido una bendición del Señor y que lo sentimos contentos pues con este proyecto que tal vez antes pensábamos como un sueño, este sueño hecho realidad porque con la energía pues lo vamos a poder desarrollar mejor, vamos a poder trabajar y un desarrollo para el municipio como para nuestra comunidad.